Un mundialista, un portero que ha sido campeón nacional muchas veces con dos equipos grandes. Hablamos de Leo Moreira, nuestro invitado en Las Rapiditas. Las Rapiditas con... Leo Moreira. Mejor virtud como portero. Creo que... a paciencia. Otro puesto que le guste que no sea portero. Delantero. Momento más importante de su carrera. A mi carrera. Yo creo que son los títulos que he ganado. Una amistad que le ha dejado el fútbol de todas. Pipo González. Un jugador con el que ha intercambiado camisa. Cardona. El mejor jugador con el que ha jugado en el mismo equipo. Sí, con Cardona. El mejor jugador que ha enfrentado. A Messi. El mejor equipo que ha enfrentado. Argentina. Un equipo en el que le hubiera gustado jugar. A mí. Está ahí. Fuera del país cualquiera. Pero ya jugué en Pachuca. Un equipo donde estuvo cerca de firmarle o en algún momento. Tuve la oportunidad de irme para España. Pero no sé, no se pudo. Si no hubiera sido futbolista, ¿qué le hubiera gustado? Arquitecto. Pasatiempo favorito. Estar con mi familia. Comida preferida cuando rompe la dieta. Pollo frito. Música favorita. Todas. Una persona famosa que le gustaría conocer. Este... Famosa. Puede ser de lo que sea. Sí. Adida. Un miedo o alguna fobia, Leo. A que mis hijos le falten la comida. Una pasión que no es el fútbol. Arquitectura. Un destino o país exótico que conoce, que ha ido. Dubái. Ídolo de la infancia. Dida. Mésio Cristiano. Cristiano. Equipo favorito en Europa. Real Madrid. ¿Le gustaría ser entrenador en el futuro? No. Y por último, Leo, cuando se retire, cuando llegue el momento de colgar los tacos, ¿a qué le gustaría dedicarse? Estamos terminando de estudiar arquitectura y tengo otros proyectos ahí. Buena vida, Leo. Vamos. Vamos.